Hola, ¿cómo están? Eso es todo lo que compré esta semana en CVS. Tenía muchos de los productos de la temporada de Pascua en Clearance. Estas canastas de huevos de 65 están en especial a $1.49, o compré dos. Todos se pueden guardar para el próximo año. Y estas bolsas para envolver las canastas están a $0.49 y tienen dos bolsas. También agarré dos. La pasta está en especial esta semana a $3. En la máquina roja les está saliendo un cupón de $2.50. Y en el periódico de este domingo nos salió un cupón de $0.50. Después de los dos cupones les sale gratis, límite de uno. Y para los cosméticos compré un producto de Physicians Formula, ya que está con la compra de $10. Van a recibir $7 en bonos. Y tenía un cupón de la semana pasada de $5 de descuento con la compra de $15. So, combiné la especial de Physicians Formula con la de AOME. AOME y los productos de Intense Eye Color. So, tienen que decir Intense Eye Color, ya sea en los eyeshadows o los delineadores de los ojos. Están a $5.99. Y esta semana nos llegó un cupón de $4 de descuento. So, con la compra de los dos productos, fueron $15.98, ya que este está en $9.99. Les di el cupón de $5 de descuento con la compra de $15. Y el cupón de $4 de descuento para el producto de AOME. Después de cupones yo pagué $6.98 y me regresaron $7 en bonos. So, me salieron gratis. Y como es parte del programa de belleza, también es como si está contando $1.60. Que me van a regresar después. Eso es todo lo que compré en CVS. Había otras cosas más ya, pero decidí no agarrarlas. So, dependiendo de qué cupones les salgan a ustedes en la máquina roja, puede ser que ustedes tengan mejores especiales. Eso es todo para este video. Espero que les vaya a ayudar y los miro en el próximo. Adiós.